De entrada quiero preguntarle los resultados de este diálogo de alto nivel entre México, una delegación importante de secretarios de México, con Estados Unidos, con sus pares y con la vicepresidenta de los Estados Unidos. Es un avance muy positivo, como con cuatro pilares de conclusiones. Primer punto, trabajar en cadenas de suministro para la parte esta improblemada que tenemos en el mundo de semiconductores. Y por otro lado, tenemos también cadena de suministro para cuestiones de fármacos o artículos médicos. Y ese fue como el primer punto. Otro en la parte de inversión, desarrollo, sur sureste y centroamérica, protección de datos personales, todo lo que es ciberseguridad, que ese sería el otro punto. Y el último, que se vuelve a pegar con el primero, es el tema de volver a reconvertir la capacitación en las nuevas habilidades que está demandando el mundo. Ahorita que tener una persona, una planta que diga yo me vengo completo a poner una, no la tenemos como tal, sino componentes que forman parte de la cadena para la elaboración de los semiconductores. En eso sí estamos, en eso sí tenemos quien ha levantado la mano y también estuvimos allá y es parte de lo que se acordó con el gobierno norteamericano. Es como dividir el proceso y una parte del proceso elaborarla nosotros y otra parte del proceso terminarla ellos. Esa sería más o menos la parte en la que estamos trabajando. Ya nosotros habíamos realizado varias reuniones más concretas. Es un grupo de gente, o sea, no es una empresa per se sola, son un grupo de gente que trabaja en temas relacionados. Están planteando instalarla en el norte del país. Y pues cuánto cuesta es aquí como que un paquete grandote, dependiendo hasta dónde van a llegar de la elaboración de las piezas, ¿no? Conectarla con el punto cuatro de la capacitación. Se requiere capacitación en mediana y alta tecnología porque la tenemos, pero no suficientemente el personal, por llamarlo así, para crecer a los pasos que queremos ir. Y se va dando esto de la mano con las capacitaciones de seis meses que son muy rápidas.